Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Atentos todos, porque Kojima habla sobre el hipotético Death Stranding 2 Parece ser que está en la cabeza de Hideo Kojima y que lo único seguro sería el regreso de Norman Reedus Con quien el director tiene una muy buena relación Recordad que Death Stranding vio la luz hace menos de un mes Tras ser uno de los títulos más misteriosos de los últimos años, podríamos decirlo así Es así pues que Hideo Kojima logró dar su primer paso junto a Kojima Productions En su camino para volver a la industria tras su salida de Konami El experimento inicial, pues sobre todo acompañado con una campaña de marketing espectacular Muy bien realizada por Hideo Kojima, pues ha dejado sentimientos muy opuestos entre los jugadores Hay quienes les han gustado mucho, hay quienes no les ha gustado nada Y hay, pues bueno, gente, en general, vamos a dejarlo así En definitiva, parece ser que ha conseguido lo que buscaba Ha conseguido lo que buscaba Hideo Kojima, que era que se hablara de su juego Que hubiera gente que lo disfrutara, sinceramente a mi Es un juego que me ha gustado Que la idea es muy buena Y hay gente que le puede gustar Y hay gente que no le puede gustar Ahora hablaremos sobre Que es Death Stranding Y sobre todo Lo que es el juego, de que va Y como lo tienes que jugar, sinceramente Sinceramente no es un juego para todo el mundo En definitiva, la duda ahora reside en la dirección que tomará el director Que es cuál va a ser su próximo proyecto Y si sería posible pensar en una secuela para Death Stranding 2 Acorde con el equipo de Vultour, la página web Vultour Quienes recientemente tuvieron la oportunidad de entrevistar a Hideo Kojima Sobre una amplia variedad de cosas Parece que lo único claro que hay en torno a la continuación Es que volvería a contar con la presencia de Norman Reedus Aparentemente, durante el tiempo que se mantuvo El rodaje del juego Kojima y Norman Reedus Hicieron muy buenas migas Una muy buena amistad Hasta el punto de que el creativo japonés Recuerda a una comida en casa del actor En la que el gato de Norman Reedus Apareció por sorpresa Para vomitar delante de ellos Lógicamente era una anécdota Que la recuerdan con muchas risas Por otro lado, el señor Hideo Kojima Comenta que de llegar a crear Death Stranding 2 Este requeriría de volver a empezar de cero O sea, hacer el juego entero Es posible Pues conociendo a Hideo Kojima Pues todo es posible Y después del universo que ha creado De Death Stranding Pues puede ser que veamos un juego O que viéramos un juego Desde una perspectiva muy distinta Veremos que Que ocurriría Se nos ocurren muchas preguntas Se recuperaría por lo menos a Sam Potter Bridge O la figura de Norman Reedus Sería utilizada en un rol Plenamente distinto La realidad es que Las respuestas a todo esto Pues son meras especulaciones Hideo Kojima Parece estar valorando todavía su futuro No cierra la puerta por supuesto Y bueno Recordad que Death Stranding Es un título Exclusivo en consolas de Playstation 4 A partir de verano 2020 Será posible jugarlo también en PC Y entonces Pues todos los usuarios de PC Podréis probar este juego Esta experiencia Vamos a llamarlo juego experiencia Porque es un juego Que tiene muchas cosas novedosas A la hora de hacerlo Si que es verdad que No es para todo tipo de público Yo siempre lo he dicho Aquel que busque una aventura de Jugar rápido Y ya Pues no 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 lo va a encontrar en Death Stranding Death Stranding Que es un juego más Sosegado Para disfrutar de la historia De la banda sonora Del paisaje De la acción que estás haciendo Y tener mucha paciencia Que es un juego que va a requerir Te va a requerir muchas horas Y las recompensas Van llegándote Conforme las acciones Que tú vas haciendo Y sobre todo Pues conforme vas llegando al final Para mí A mí me ha gustado Death Stranding Pero a mí es que me gustan Todo tipo de géneros Sinceramente Entonces Pues Esta es la La noticia Opinad como siempre Muchas gracias a todos Y seguimos informando Atentos todos Porque otra de las noticias Importantes Del día de hoy Es que Microsoft Anticipa Grandes anuncios Para la gala The Game Awards 2019 Tenemos Otro motivo más Para ver este año La gala The Game Awards En nuestro canal de Twitch Así que seguirnos aquí Ahora mismo Seguimos todos Los de Microsoft Pues van con todo A uno de los Grandes eventos del año Sin duda alguna La celebración De los Game Awards Cada día está más cerca Tendrá lugar Durante la madrugada Del próximo 13 de diciembre Y en la gala Pues conoceremos A los ganadores En cada categoría A mejor videojuego De 2019 Además Como ya es costumbre Las compañías Asistirán Y nos dejarán Nuevos anuncios Acerca de sus planes De futuro A corto y medio plazo Entre ellos Microsoft Que está muy activa Durante los últimos meses Y que no ha dudado En anticipar Grandes anuncios De la mano De Matt Booty El líder De Xbox Game Studios Recordad Que de esta gala Ya hemos hablado mucho De hecho Ha sido una gala Que ha tenido Hasta dado vuelta En polémica Por el juego El cual hemos hablado antes De Adestrading El cual ya sabéis Está nominado El mejor juego del año Y ha habido polémica Porque el presentador De la gala Pues Aparece en el juego Y bueno Se ha relacionado Como que Tenían chuf Y toda esta polémica Que suelen hablar Polémicas aparte Lo que está claro Es que el pasado XO19 Microsoft Sorprendió Con diferentes anuncios Como la inclusión De toda la franquicia Final Fantasy En Xbox Game Pass Así como La revelación De Grounded Lo nuevo de Obsidian Que estaréis viendo Por pantalla Ahora mismo Y varios gameplays De Age of Empires 4 Y Blading Gate O la llegada De las sagas Como Kingdom Hearts Y Yakuza A la consola Xbox One La consola De Microsoft Sinceramente Está terminando Muy bien La generación Y parece Que Microsoft Pretende Prolongar Bastante Hasta el final Su estado de gracia En un espacio Tan prestigioso Como los Game Awards ¿Veremos nuevos Títulos anunciados? Es posible ¿Tendremos noticias De Xbox Scarlett? No creo Esto ya es Opinión personal ¿Nuevos juegos Para el catálogo De Game Pass? Es posible Esto es posible ¿Asistirán El jefe maestro Para mostrarnos Algo de Halo Infinite? Pues no creo Sinceramente ¿Sabremos Algo de los estudios De Initiative Y Playground Games? Pues Veremos Porque hay muchas posibilidades Para una madrugada Del 13 de diciembre Que sin duda alguna Nos mantendrá A todos ahí Pendientes De esta gala De los Game Awards Donde Microsoft Tendrá bastante Que decir Muchas gracias A todos por estar ahí Y seguimos informando Vamos allá Comentad todos Y atentos todos Porque Microsoft Lo dice bastante claro Xbox Game Pass Es una gran oportunidad Para los estudios Indies No es la primera vez Que lo aseguran Aaron Greenberg Jefe de marketing De Xbox Expresa la importancia Del servicio de suscripción A la hora de permitir A los usuarios Descubrir juegos De estudios Muchos más pequeños Esta es una de las novedades Con las que sorprendió Microsoft En 2017 Su lanzamiento De Game Pass Por una tarifa mensual Los jugadores de One Tienen acceso A cientos de juegos Este movimiento Ha gozado De mucha popularidad Como ya sabéis Entre los usuarios Pero también Tienen muchos beneficios Para los estudios De desarrollo Indie Xbox Game Pass Es una gran oportunidad Para que millones De personas Jueguen a sus títulos Así lo ha dicho Aaron Greenberg Jefe de marketing De Xbox Durante una entrevista A el medio COG Connected Aaron Greenberg Se hizo eco De como Xbox Game Pass Permite a los desarrolladores De juegos Indie Llegar a grandes audiencias A través de la infraestructura Que brinda Xbox En este sentido Pues bueno Encontramos Que se benefician Tanto jugadores Como desarrolladores Indie Y lo primero Pues que descubren Nuevas propuestas Mientras que los segundos Pues logran Visibilizar sus proyectos Y su gran trabajo Hay muchos estudios Indie De desarrollo Que están trabajando En un juego Y suponen Un equipo muy pequeño Y el futuro De su estudio Depende de si Ese juego Es un éxito O no Tener Game Pass Es una oportunidad Para que los estudios Indie Lleven su juego Y que de golpe Millones de personas Jueguen a ese título De forma instantánea En muchos casos Eso ayuda un montón Ayuda a ganar Una gran audiencia Y a tener éxito Y esto les permite Seguir trabajando Sobre ese juego O hacer otro juego Debido a que ese juego En sí Ha tenido éxito Las palabras de Greenberg Se pueden relacionar Perfectamente Con el caso del estudio No More Robots Creadores de Descenders Que ha sido Un auténtico éxito En ventas No solo Jugado En Game Pass Sino en ventas globales Así que ya sabéis Muchas gracias a todos Por estar ahí Seguimos informando Y nos vemos la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker Chau Chau